Dicen que una imagen vale más que mil palabras si no hay mejor manera de mostrar la capacidad de destrucción del volcán de La Palma que comparando estas dos imágenes. Aquí tienen una vista satélite de la zona de La Fajana en el término municipal de Tazacorte. Esta imagen es anterior a la erupción. Este es el antes y este es el después. Si alejamos la imagen aún es más desoladora. Vemos en el mapa barrios y municipios como las Norias, los Llanos de Aridane, Todoque, antes y después de la erupción. Se ve perfectamente la inmensa masa de lava que en este caso desde el satélite es de color gris pero que ha sepultado buena parte de la zona. Concretamente 998 hectáreas y 2.594 edificaciones que han quedado sepultadas según la última actualización del programa Copérnicus.